En Mastic, Mejor País, la ministra Karen Abudinen habló sobre los avances de las medidas que ya están beneficiando a las regiones y anunció otras para ayudar al sector de las telecomunicaciones. La primera prueba piloto de tecnología 5G que ayuda a detectar casos de COVID-19. La historia de una comunidad en el Cauca que administra su propia red de telefonía móvil. El gran diálogo que unió a las emisoras comunitarias del país. Cindy y Carolina Bernal, una profesora que es inspiración en el uso de las TIC para la educación. La aplicación de cine para personas con discapacidad visual y los mensajes de nuestros amigos TIC. No se lo pierda este domingo, Mastic, Mejor País.